reforma de la nueva acera de la calle argentina esquina calle mossén cinto verdague en cambrils viñols y el zarx fecha 3 de noviembre del 2023 mira vámonos a mirar lo que hay se le habían colocado las vallas de obra vale y aquí lo veáis esas vallas lo que hay por aquí sobre el tubo que van por la casita esto se colocará esto sería un espacio donde colocará esa casita que será el centro de transformación colocado en este edificio lo ves y por acá lo veáis lo que hay lo veo es un tubo y lo veáis acá eso está por aquí vale y aquí lo veáis ese edificio nuevo de viñols y el zarx este edificio tiene cuatro plantas y tiene un ascensor solo será de la marca orona vale pero todavía no está inaugurado este edificio se le han acabado de construir vale puede ser que se le acabarán unos partes de las instalaciones de este edificio y se acabará y se inaugurará este edificio nuevo de viñols lo veis aquí será lo que le veremos por aquí esto se le habían colocado ese armario eléctrico que van como tubos rojos que van por aquí y será la nueva estación de transformación y esto pondrán los los tubos rojos como tubos rojos de plástico esto que le hablaban que serán lo de estos vale voy a poner el plan aquí lo veáis los tubos rojos promotor open por cambrils sl constructor obras y contratas catesa sl edificio de 14 viviendas piscina y parking licencia de obras número 12 barra 22 atorgada el 31 de marzo de 2022 inicio el día 2 de mayo del 2022 termino de execución 24 meses y está situado este edificio nuevo de viñols y el zarx de la calle mosén encinto verdadero número 8 esquina calle argentina lo veis aquí serán los tubos para poner como será a las obras de lo de cosas eléctricas vale y aquí tenemos más vallas por aquí y han mes vallas prohibido aparcar por trabajos de endeza en la zona desde 23 de octubre hasta el 24 de noviembre gracias lo ves los coches se le han dejado fuera por acá lo ves eso sería en acá ahora mismo estamos en la calle mosén cinto verdad que aquí en viñols y el zarx hace frío y hace viento porque ya se acabó el verano y se le ha cambiado de hora aquí en viñols vale bueno los coches ya están dejados ya puede ser que tiene por trabaja por la empresa de electricidad que es endesa y de todo esto vale bueno esto sería los trabajos de endesa que se la pueden colocar en nunca en una casita de transformación del edificio nuevo lo que hay aquí open por cambrios de este destacar la esquina de una esquina vale y pues ya está nada más bueno pues eso es todo gracias por ver el vídeo